¡Sanar! I've been calling you why don't you pick up your phone ¿Pero ? ¿Por qué te separado? ¿Por qué tengo que separado?, ¿no? Ahora me sea igual a nadie ¡Muchas! ¡Oh, tú eres distinto a la gente. ¡Pero te lo ha dicho! ¡Muchas atención! ¡No no te digo! ¡Suscríbete a la gente que has visto a ti mal. ¡C oppressed, ¿es que queréis ver el hábano que le puse a la gente? ¡No te creéis a la gente! ¡Mieras думe, oyen délífé! Mi abuelo no es diferente de mi abuelo. Y si, si te despedirás de mi abuelo, voy a buscar otra vez. Mi abuelo no es tan fácil. Entonces, voy a robar. ¿Qué? El abuelo en su mente. ¿Por qué no voy a morir? ¿Qué es eso? El abuelo en su mente. Si, si te despedirás de mi abuelo. Entonces, te despedirás de que no te despedirás de nada. No, 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 no. That fue mi abuelo en su mente. ¿Fue en nuestro blog ? ¿No? ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 ¿Qué es lo que se ha llevado a la vacuna? No se ha llevado a la vacuna. ¿Qué es lo que se ha llevado a la alergia? I am so sorry, the bees. No, I didn't know if you were allergic. Please call me. I am waiting for you.